...acompañarte como siempre, me imagino que debe ser como algo muy difícil para Arayeví, ¿no? Porque además gana Reina, gana Batucada, gana Pasista, había arrancado con mucho premio y termina de la peor manera. Sí, pero bueno, a veces toca. Entendemos, realmente entendemos que a veces toca, que forma parte de nada, de un ciclo que siempre pasa, a veces está arriba, a veces está abajo. La competencia también era fuerte. Sabíamos que, nada, que Pape, por lo menos a mi parecer, sí se iba a despegar un poco, porque la verdad que la propuesta que tuvieron este año estaba espectacular. Pero no lo esperábamos, admito que no lo esperábamos. Se iba a barajar de nuevo y volver a arrancar. Y sí, no queda otra. Pero ahora te pregunto un poco por la comparsa puntualmente, pero contame del viernes, que fue el momento más lindo. ¿Cómo lo viviste? Fue una locura, la verdad que fue una locura. Lo primero que quiero recalcar es que tenía un equipazo de gente detrás, zarpado, que me alivianaron todo. Lo viví de una manera como re linda y natural. Todos acompañándome súper contentos y me contagiaron un poco eso. Obviamente los nervios eran altos. Arranqué re tranqui el día y nada, me pasó que, bueno, por suerte este año se agregó la entrevista. Ah, sí, contanos de eso. Antes de lo que fue la fiesta de la elección de la reina, ¿cada una pasaba de manera individual a hablar con el jurado? Sí, nos citaron a las 7 de la tarde al centro de convenciones, como para terminar de luquearnos ahí, para hacer la pasada de noche, y entre las 7 y las 9 y media, más o menos, se iba a hacer esta entrevista, que el jurado nos iba a ver preparándonos y nos iba a hacer algunas preguntas. Se dio en realidad en relación a la eliminación de la pasada de Maya, y nosotros solicitamos, pedimos que por ahí estaba bueno, también entendiendo que éramos 5, y que por ahí los parámetros de evaluación se iban a minimizar, se iban a acotar mucho, siendo solamente dos pasadas, y también entendiendo que por ahí la pregunta que hace Silvio arriba del escenario, como que es muy imparcial, estás muy nervioso, estás ahí arriba, es como raro, pedimos si se podía agregar un ítem más, que el de la entrevista estaría buenísimo, porque me parece, para mí es como un, te diría un 80% de la importancia del rol, la parte de la oratoria, y lo agregaron, estuvo buenísimo. ¿Qué preguntas les hacían? Nos hablaron plenamente del carnaval y de Gualeguaychú, en mi caso en particular, la verdad es que no llegué a escuchar a las chicas, la hicieron, estábamos todas en el centro de convenciones, y las hicieron ahí mismo, o sea que nosotros podíamos escuchar al resto, en mi caso me pasó que me tocó cuarta, me parece, y no pude escuchar nada de las chicas, obvio, porque los nervios que te estás preparando, y demás, pero bueno, cuando se acercaron, sí me pasó que a mí me preguntaron, por ejemplo, de qué comparsa era, y en realidad fue un poco eso, como de qué comparsa sos, y a partir de ahí que yo tome para empezar a hablar, y contarles, y evaluar, supongo yo, mi expresión oral, y ver cómo iban enganchando los temas, y qué les iba contando. El otro día, hace un tiempo en realidad, cuando hablamos con Carla Cortina, ella dijo, la verdad que este año no estuve en ningún lado, me hubiese gustado mucho más colaborar desde mi lugar, lo ofrecí, no, no se dio, ¿hablaste algo de eso con la comisión, con los dirigentes de tu propio club, decir, che, qué onda, qué es lo que va a pasar este año, qué se va a hacer, se va a tener en cuenta o no? Todavía no, la verdad es que tuve contacto, sí, bueno, con Noel, con Román Figún, de la parte, bueno, de la dirigencia, por lo menos de Arayeví, no tuve tiempo, porque esto fue, nada hace nada, de hablar plenamente, por ahí de una manera más formal con los dirigentes, como para ver cómo es que se organizan. Tengo entendido que en general no está demasiado organizado, por ahí que no tienen una agenda, creo que estaría bueno, por lo menos de mi parte soy muy proactiva, y sí sé que lo voy a plantear. Yo tengo muchas intenciones de sumar, de hecho no era por una cuestión banal o de querer ganar, simplemente a mí yo amo el carnaval y me interesa mucho sumar, quiero apostar a eso. Y nada, ahí estaremos, yo soy organizadora de eventos, ya creo que se lo conté. Sí, sí, lo charlamos cuando me diste. Está dentro de mi ser organizar cosas, así que lo voy a preparar. Estarás posibilidad. Y además vivís en una ciudad super, perdón, interesante, es una ciudad grande que puede traer gente, está bueno el contacto. Sí, sí, total. Y sí, la verdad es que me reinteresa eso. Entiendo que somos, las reinas son una herramienta para difundir todo, igual el huachú y el carnaval en sí, y que depende, que tenga una muy buena utilización, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí te meto en la parte por ahí más chota, que es lo que pasó después con la comparsa. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué iban viendo ustedes mientras iban llenándolas o mostrando las noches, el jurado de las noches? ¿Lo imaginaron? Porque me da la sensación de que, de hecho, nosotros estuvimos con Leo acá y siempre se lo digo, Leo primero contesta todo y segundo que fue muy honesto cuando dijo, y papelito está ahí adelante. Y el resto es un quilombo. Ahora, ¿imaginaban esto, digamos, que ser último, o lo empezaron a visualizar como posible ahí? No, en mi caso, te puedo hablar por lo menos de lo personal, sí sé que también a mi grupo interno, por ahí los más cercanos, los carnavaleros más cercanos, no lo imaginábamos. Sí sabíamos esto, que papelito se iba probablemente a despegar. Mirá, me pasó algo re loco, estábamos re tranqui, yo viví la noche increíble el sábado, porque encima, bueno, nada, yo tenía, me había sacado una mochila enorme, estaba como... Para disfrutar. Para mí fue pleno disfrute del desfile el sábado, de hecho, terminé muy emocionada, y cuando llego, llego a la comparsa, que me dio una ducha, me siento a comer algo, la verdad es que me bajó toda la información, un cansancio, y de hecho, yo estaba muy tranquila, o sea, sabía que no íbamos a ganar, pero que estábamos ahí. Nunca imaginé que íbamos acá, a descender. Me pasó algo particular, que estaba haciendo otra cosa, y que a la quinta, sexta noche, me toca a Lopronita, y me dice, che, mirá que venimos mal. Y ahí, nada, empecé a mirar el puntaje, y sí, lo empecé a asimilar ahí, el golpe. Sí, además hubo quita de puntos, ¿no? Sí, hubo quita de puntos. Sí, tengo entendido que fue por un tema de las pasistas, que hubo una noche en que Marisol estaba descompuesta, y después del tercer jurado, una de las chicas la reemplazó, pero ya no estaba en juramento, digamos, ya estaba terminando. Y, de todas maneras, bueno, no conozco exactamente el reglamento, así que no sé cómo funciona, pero bueno, esa fue la situación, y después me parece que fue algo de una carroza, no sé exactamente. Y el ánimo un desastre, obviamente. Y el ánimo, obviamente, para abajo, te tira para abajo, primero porque no lo esperábamos, y segundo porque Aracid tiene un grupo muy consolidado, o sea, realmente es muy familiar. Y nada, es como que sabés que no te vas a ver el año que viene, por ahí que no vas a ver, en mi caso, por ejemplo, fue una mezcla de emociones, porque hoy, ¿cómo va a ser el año que viene? Es como que no me lo esperaba. En tu caso, por ahí sí vas a seguir teniendo carnaval, o sea, sí, vas a tener carnaval como reina, por ahí, no sé si seguramente te interesa esto que lo impuso Flor Fucurado en ese momento, de desfilar como reina en otras comparsas, después lo siguió Lali y también Carla, vas a poder estar, o sea, corresponde que esté, pero no con tu comparsa. Voy a vivir un carnaval totalmente distinto, en mi caso, que me parece que está bárbaro, yo es como que soy muy pro cambios, me parece que hace crecer muchísimo a la gente, enfrentarte a una situación que no es tan cómoda para vos. Yo el carnaval lo amo y lo había vivido solamente cuando la llevé, entonces me parece que también por ese lado va a ser una gran enseñanza para él. ¿Vas a salir en una o vas a ir rotando? No tengo ni idea, no, no tengo ni idea, pero sí sé que quiero ser parte, obvio. Vos me decías, no lo imaginábamos, llega el momento del golpe y ahora, después lo veo a Leo y no lo vamos a joder hoy, vamos a armar una nota para mañana o para algún día que él pueda, pero ¿y ahora qué viene en Arayaví? Un año de descanso, obviamente, pero ¿cómo es? Y un año de descanso, ya te lo va a decir Leo, que él tiene la aposta de la situación, entiendo que a partir de esto se viene primero un aprendizaje tremendo, y nada, esto que te decía hoy, de barajar, de evaluar cartas, supongo, y ver en qué se cometieron errores y trabajar en corregirlos. Sí, tiene eso, el carnaval, no hay que olvidarse que la que bajó es la que había ganado cuatro de las últimas cinco. No es una comparsa que venía boludeando en el carnaval, venía ganando, 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 el año pasado fue un año muy extraño, digo, porque muchas veces pasa que somos todos de memoria corta, ¿no es cierto? Entonces pasa algo así, vos decís, hay que prender fuego todo, y no, son cuatro años adentro, un año de transición muy polémico, no es polémico, no, muy extraño, y este año que sí, que evidentemente algo pasó. Sí, sí, total. Sí, por ahí no quiero meterme muy en detalle, porque la verdad es que también estoy un poco en desconocimiento del tema, si estoy 100% sincera. Pero también me llamó un poco la atención los juramentos de las primeras noches, la verdad es que estaban todas las comparsas muy incompletas como para los puntajes que se dieron. Yo no sé si el jurado, digamos, contempla este tipo de cosas, o cómo se van los juramentos. El jurado sabe, digamos, qué está jurando. O sea, no le quito mérito, no quiero quitar mérito a ninguna de las comparsas, porque realmente estaba muy pareja a todos. No, porque además pasó en el caso de Papelito, que todo el mundo la vio ganador y ganó, digo, ahí hubo algo lógico. Sí, sí, total, pero también nos pasó que la primera noche, en nuestro caso, por ejemplo, que volvimos a entrar porque habíamos salido segundos, nosotros habíamos salido incompletos también, y todas las comparsas, exceptuando Papelitos, habían salido muy incompletas. Entonces los puntajes, la verdad es que nos reflejan lo mismo. Andy, gracias por haber venido, que lo disfrutes. Ojalá que sea muy movido tu año, desde el carnaval, que se generen muchas cosas para el carnaval. Ha sido un año tremendo. El carnaval viene de dos años muy buenos, el año pasado y este. Ojalá que el año que viene sirva también para ir por más. Y que entre esas cosas, tu rol, el de la reina, que haya, si hay muchas actividades, es que el carnaval, si vos estás en actividades, es porque el carnaval se está moviendo. Totalmente, de mi parte, 100% comprometida. De hecho, voy a entrar ahora en contacto con los dirigentes y con la parte organizativa plena de lo que es prensa y demás, como para meterle, para arrancar ahora, que me parece que es un buen momento. Gracias por venir. A ustedes por invitarme. Andy Darbío, reina del carnaval del país. Fue de Arayeví, edición 2023. Lo será de las fiestas más importantes de la ciudad durante todo el año. 41 de las 9, pausa. Después nos vamos a meter con la gente de Papelitos, analizar lo que fue un nuevo título de la comparsa de Juventud Unida en esta edición 2023 del carnaval del país. No te vayas.